Un saludo especial para todos, pues si viendo las declaraciones de la niña, pues ella dice que refería a estar desde la mañana pues sintiéndose mal, entonces si ella es una paciente que es hipoglicémica, pues me imagino que refiere ser hipoglicémica desde hace rato, entonces debe también de empezar a tener su manejo propio, de la hipoglicemia, de ayudarse por lo menos que con su agüita de azúcar o su bocadillo para manejarla mientras, y prefiere venir por la tarde, pero preocupa lo del celador, la verdad que sí, vamos a tomar medidas al respecto porque de eso no se trata, estás en una institución de puertas abiertas y pues no es aquí, todo paciente se le ha dicho a ellos, inclusive se han rotado los celadores de que todo paciente debe que acceda al servicio, debe pues brindársele la atención y el médico que está en el traspó el que define, si es un, de acuerdo a su nivel de traspó, si es una urgencia inmediata o es una urgencia que, pues que se debe remitir pues a una consulta externa, de todas maneras pues le pido disculpas a la persona por este percance que tuvo acá con el celador, pues vamos a tomar medidas al respecto porque pues no es lo que queremos para la institución, queremos pues que la gente aquí cuando acuda pues que sea atendida, que de todas maneras pues es una institución de primer nivel como es la de aquí, que llegan muchísimas urgencias, pero de todas maneras aquí la idea es que se atienda a todo el mundo, se le dé la atención adecuada. Entonces vamos a tomar medidas al respecto con referente a la parte de los celadores porque pues hemos tenido algunas quejas, por eso lo hemos venido rotando, por eso se les ha pedido a la empresa de vigilancia que también pues los capaciten al respecto, entonces tenga la plena seguridad que vamos a tomar medidas al respecto.